¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Ser Familia. Hoy estaremos hablando de la importancia del juego en la educación de nuestros niños. Estaremos también disfrutando un poco más de estos artistas jóvenes que les gusta inventar, que les gusta probar cosas nuevas y continuaremos y terminaremos nuestro encuentro con el Padre Pastor sobre nuestra condición de ser humano, nuestra necesidad de buscar siempre la paz. Quédense con nosotros. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta, sana, rica y natural. En calle República de esquina Lorenzo Aventura encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted. Como todos sabemos amigos, el juego ocupa un lugar muy importante en la vida de nuestros niños. Es así que en la escuela de tiempo completo se incorporó como petición, como sugerencia de uno de los alumnos, el ajedrez como parte de trabajo con los niños de las diferentes clases. Esto ayuda a compartir nuevas habilidades, a descubrir el trabajo en equipo, en grupos, al aprender a esperar el turno, al aprender las disciplinas, al aprender las diferentes reglas que tiene el juego y al poder compartir y disfrutar también del tiempo libre que tienen allí. Esta es la forma de saludarnos, decimos hola como estas hoy Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós Esta es la forma de saludarnos, decimos hola como estas hoy Esta es la forma de saludarnos, decimos hola y adiós ¿Cuál es la experiencia que están realizando con el tema del ajedrez? Sí, mirá, en realidad esta idea comenzó desde el año 2013 que fue el año donde se inauguró la escuela, donde empezamos, donde abrimos las puertas un alumno en particular de quinto año tenía la inquietud del ajedrez, lo trajo a la escuela Gonzalo Rodríguez, y bueno, los compañeros se fueron enganchando y empezamos ahí el juego del ajedrez Eso fue en el 2013, 2014, cuando comenzamos el año dijimos, bueno, a ver si por la parte de juego extendemos el ajedrez a toda la escuela Y ahí empezamos a trabajar y bueno, estamos extendiendo la enseñanza del ajedrez por todas las clases Hola a todos y cómo están hoy Yo estoy muy bien y cómo estás tú Hola, ¿cómo estás? En este momento estamos, lo manejas sexto año, quinto, cuarto, tercero, los segundos, los primeros y nos quedarían inicial en esta parte del año que nos falta todavía Así que bueno, la idea es que a nivel escuela, los niños que vayan teniendo interés, que se vayan enganchando puedan jugar y disfrutar del ajedrez, que nos parece un juego tan completo Sí, ¿qué aporta? Porque tiene el tema de las reglas, el tema de... tiene unas cuantas cositas Sí, vos sabés que, bueno, en general nosotros sabemos bien que el hecho de jugar, si bien está el juego libre también está en este otro tipo de juegos que lo que hacen es que el niño tenga que respetar ciertas reglas El ajedrez es un juego, bueno, para gente que lo conoce ya sabe, ¿no? Es un juego súper completo, es un juego de súper razonamiento, el niño tiene que razonar es un juego de estrategia, ¿sí? Donde pudimos trabajar las distintas áreas, en las distintas clases de un momento determinado de la historia nació en un momento determinado de la historia con reyes, con reinas, ¿sí? Donde lo importante era hacer estrategias de guerra Y bueno, y entonces de eso se trata, ¿no? De que el niño comprenda el juego lo aprenda, lo maneje y lo disfrute y al mismo tiempo de estar jugando, de estar disfrutando y pasándola bien al mismo tiempo está razonando, está pensando está buscando otras estrategias y esa es la idea Mauro, arquitecto que mientras se estaba formando se dedicó a investigar y elaborar diferentes juegos de mesa en madera fue invitado por la escuela a sumarse a este proyecto Con su aporte honorario fue el encargado de trasladar los juegos de la mesa al patio de la escuela Mauro, ¿cuál es tu aporte en esta actividad de la escuela en este proyecto tan lindo de incluir el juego como lo que es la vida, la parte esencial de la vida del niño, ¿no? Bueno, a mí se comunican conmigo desde la dirección con la intención de pintar, de llevar el ajedrez al patio como una implementación más del proyecto de ajedrez que ellos tienen que ellos vienen trabajando esperando el tren mire al conductor jalando la palanca y arrancó Junto con el ajedrez estaba la idea de incluir alguna rayuela, algún otro juego que pudiera aplicarse al patio, cosa que a mí me pareció muy interesante y con la aprobación de ellos de permitirme a mí presentar juegos. Entonces, ahí me puse como a investigar, a buscar en internet juegos de patio y eso y a reproducir algunos juegos que ellos juegan, como el semáforo, que es un juego que ellos lo hacen simplemente entre ellos. Y también incluí un par de juegos míos de los que yo fabrico, yo aparte fabrico juegos de mesa, que me parecía que se podían aplicar a un patio. En la estación temprana en la mañana se forman pilas esperando el tren y el conductor jalando la palanca, ya, 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 ya arrancó.